hola 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 cosita linda hola gotita hola mi amor como estas? espero que estés muy bien antes de empezar el video de tarot les quería hacer un par de aclaraciones lo primero youtube me habilitó tipo la opción para que se puedan unir al canal todavía no entiendo bien como funciona eso pero bueno en resumen me da como un poco de cosa no se como que me siento mal pero soy pobre literalmente o sea legalmente soy pobre pero quiero otro micrófono entonces nada eso quiero ahorrar para eso así que si te unís en el botoncito que esta al lado de suscribirse les prometo un video de tarot todos los meses y un video de Motown todos los meses y nada eso mi idea sería subir de vez en cuando video de tarot acá tipo también normal pero sin tantas opciones y en el otro van a ser con más opciones y más largos excepto el primero, el primero va a ser solamente dos opciones pero después les prometo que van a ser mejores así que bueno voy a elevarme un poquito a un soft spoken así que en lo que mezclo las cartas te voy a pedir que pienses más o menos que quieres saber ¿Tenés algún proyecto en mente? ¿alguna persona en mente? así que nada eso, pensá, 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 pensá pensá bastantes cosas porque capaz no se puede responder a todo pero pensá tranquilo ahora que ya pensaste hace una pregunta de si o no lo que quieras ¿si? pero de si o no ¿ok? bueno me sale que sí no te voy a mostrar las cartas porque no estoy de acuerdo con eso me sale que sí pero no va a ser fácil lo que sea que quieras necesita un pequeño cambio digamos que crees que no sé que quieres ser feliz entonces lo que va a necesitar es que te despojes de cosas inútiles en tu vida pero hasta que vos no tomes esa última palabra no vas a cumplir esto pero la respuesta igual es que sí ¿ok? espero medianamente haberte ayudado y ahora vamos con la tirada general de todo ok voy a tirar 5 cartitas y después voy agarrando más ok bueno, bueno, me sale que este periodo va a estar un poquito más calmado como que se siente que ya estás un poco más canchero con las situaciones como que ya sabes sobrellevar lo que sentís entonces como que vas a estar bien si te preocupaba este periodo es un periodo bastante cercano digamos que como mucho de acá a dos meses ¿ok? no de acá de que desde que grabo el video sino desde que vos lo estés viendo nada, esto como que vas a saber lidiar con estas cosas siento que estás forcejeando un poco alguna situación como que estás forzando algo a que sea cuando no tiene que ser capaz estás intentando algo con una persona y te está dando claras señales de que no y vos seguís entonces esto no si estabas dudando en quedarte o salir de una relación una amistad o algo así creo que lo mejor es que te vayas porque te estás esforzando mucho y la otra persona no pone de su parte a ver qué decir ok hay es que esto lo siento como que son tus papás digo no sé cómo explicarlo digamos que estos son tus papás o las personas como más importantes o sea no como más importantes pero las personas con las que acudís cuando estás mal no estas personas que participaron en parte de tu crianza y todo esto siento que esas personas últimamente te estuvieron molestando capaz te estuvieron exigiendo muchas cosas pero no estuvieron cuidando bien tu bienestar emocional pero tus guías quieren que sepas que no lo hacen a propósito que de verdad te quieren y eso sé que esto suena muy moralista de mi parte no sé si vieron otros de mis videos pero no soy del tipo de persona que cree que tenés que querer a tus papás porque son tus papás pero estas de las cartas dicen que de verdad les tengas paciencia porque no lo hacen con malas intenciones bueno las cartas también te están recomendando recomendando que salgas un poquito de tu zona de confort como que te arriesgues eso es una persona que no sale mucho de su casa que intentes salir un poco más que intentes tener nuevos amigos o algo así hay un problema del pasado que parece que se está por solucionar no sé si pensaste en algún problema pero parece que está muy cerca el fin de ese periodo porque hay un nuevo ciclo va a aparecer una nueva persona a ver vamos a preguntarle las cartas un poco más sobre esta persona esta persona va a estar un poco lastimada pero tiene buenas intenciones te va a hacer un bien emocional bastante bonito y la vas a empezar a considerar parte de tu familia o también puede ser un primo o una prima como que al que no le das mucha bola y que de repente va a ser importante bueno las cartas también te recomiendan que pases un poco de tiempo a solas organizando un poco tus pensamientos terminando terminando de decidir quiero que esto siga mi vida o no les voy a dar como un pequeño consejo al respecto a esta depuración algo que a mí me sirve es cada tanto eliminar fotos o sea no las voy a usar no las quiero no necesito más esta captura la borro esta persona ya no aporta nada la borro y así y de verdad les hace muy bien bueno ahora vamos a preguntar a las cartas algunas cosas específicas a ver pensar en una persona y vamos a ver que tiene las cartas para decirte a esa persona ok? bueno esa persona que estás pensando está atravesando un momento está descubriendo muchas cosas de las que no se había percatado de su vida entonces es un momento de cambio está intentando estar bien pero su forma de estar bien es ocultar la verdad entonces no es un momento como para que esa persona tenga algo serio con vos por si quieres hará tu duda a ver ahora pensaba en otra persona bueno las cartas te advierten que esta persona no es no es de fiar como que no siempre se compromete y a veces en vez de comprometerse se termina obsesionando es una persona bastante impulsiva y que le gusta sentirse superior al resto ok? ahora vamos a preguntarle a las cartas por cuestiones económicas algo que nos tengas que decir por cuestiones económicas para este futuro cercano de dos meses ok? si tenías algún proyecto en mente literalmente este es el mejor momento si estás en un trabajo y estabas como planteándote el pedir un aumento o algo así las cartas te dicen como que te va a ir bien en esto no te aferres tanto como que no sé cómo explicarlo pero tenés que desapegarte un poco a algunas cosas para que estas puedan fluir entonces nada y solo si estás pensando en hacer algo las cartas te dicen que sí y si todavía no trabajas pero estudias o algo así este sería como un llamado a la acción para que te pongas las pilas y te pongas al día y bueno alguna otra pregunta de sí o no que quieres hacer? dale ok? voy a sacar una sola carta tu 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 ahí está ok? esta carta la siento como esta carta la siento como una tal vez todavía esa parte de tu vida no está muy definida hay varias cosas que tienen que suceder antes entonces todavía no se sabe que va a pasar con eso pero suerte y bueno hasta acá el video de hoy y bueno hasta acá el video de hoy espero haberte ayudado con algunas dudas que tenían sobre tu vida recuerden lo que les dije de que ustedes no van a tener videos de tarot todos los meses si quieres un video de tarot todos los meses te tienes que unir algo que no entiendo bien es el tema del precio porque si no me equivoco puse para que sean 30 pesos argentinos pero en otros países no es el cambio tipo o sea el cambio de 30 pesos argentinos es como un centavo de estados unidos entonces como que eso tipo el cambio es medio raro y espero que en otros países no quede muy caro o algo así tipo acá literalmente no te compras una mierda con 30 pesos pero bueno nada eso y les quiero mucho muchísima suerte en su vida viendo todas las cartas que usé por ustedes mi mente literal no da más o sea vean lo mucho que las amo y los amo y si tienen algunas preguntas que quieren que le haga el tarot la próxima vez me las pueden dejar en los comentarios y voy a estar eligiendo algunas ok bye bye